El Observatorio sobre la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas es un espacio que esta organización ha destinado al análisis académico, pero también práctico de los derechos de las víctimas en el contexto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Debido a que la Comisión ya ha tenido ejercicios exitosos, como el observatorio que en su momento hizo de la Ley de Justicia y Paz, creemos que este es el momento justo para hacer ese ejercicio, replicarlo, y enfocar en particular los derechos de las víctimas, algo que otros observatorios también han iniciado, pero que no han tenido suficiente hincapié en ese tipo de derechos. Debido a que tenemos un Consejo Editorial que suma a practicantes y a personas con un conocimiento vasto de la ley, creamos boletines muy sencillos, pero también muy rigurosos en términos jurídicos, que pueden ser procesados, leídos y aplicados, tanto por víctimas de conflicto como por practicantes. Estos boletines se publican de manera quincenal y se debaten, como ya dije, en un comité editorial que tiene muchos tipos de saberes y que busca siempre la forma más sencilla de ponerlo. También tenemos una relatoría que busca tener los autos de la JEP, donde la relatora de este observatorio dice cuáles son los temas más importantes, pone marcadores, palabras clave y un sistema de búsqueda que permite que las personas que quieran acceder a esta información puedan hacerlo también de forma rápida, ágil y tranquila. También estamos buscando líneas de tiempo, infografías y todos los elementos que sean lo más accesibles a las personas, que puedan todas las víctimas tener acceso a la información con la mejor manera posible y con la más alta calidad técnica. La página web es coljuristas.org slash observatorio raya al piso JEP También nos pueden encontrar en Google poniendo observatorio JEP, Comisión Colombiana de Juristas o en la página de la Comisión Colombiana de Juristas donde estamos en la barra de tareas. También es importante resaltar que este esfuerzo no se hubiera podido concretar sin nuestro cooperante, que en este caso es GIZ, Cooperación Alemana, quienes están muy interesados en que los derechos de las víctimas estén protegidos, así como nosotros también hemos hecho el esfuerzo de crear este observatorio para ese GIZ.